Tengo la mejor mamá del mundo Y siempre vamos a estar juntos He tomado malas decisiones Y ahora quiero rectificar todo el daño que he hecho Crecen las segundas oportunidades Haré lo que sea para salir de esta realidad Mi mayor objetivo es tener dinero O sea, como sea y caiga quien caiga Cuando me abandonó mi esposa sentí que estaba perdido Pero parece que la vida tiene grandes cosas para mí